Honolulu, territorio de Hawái, 1937. John Lillowoghe, edad 22 años. Harry Shigeru, edad 22 años. Mike Romero, edad 20 años. David Masuda, edad 18 años. ¡Venga, no besas turbetas! ¿A dónde vamos? ¡Vamos, arranca ya! Pásame una batida. Sangre y orquídeas. ¡Vamos, cariño! Estás preciosa. ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, carica! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy el casino está repleto, han venido todas las tripulaciones, siento que te aburras, Star. No, eso no es verdad. No tenías que venir, lo hubiera entendido. Pero he preferido venir. La mejor pareja de la fiesta. Me parece que eres muy poco imparcial, viejo camarada. Al contrario, al contrario. Bryce es uno de mis mejores compañeros. Sí, es un encanto. Lloyd, tengo calor. Sal de un momento. ¿Te acompáñame? No, quédate. Además, vuelvo enseguida. Vamos a beber. Vamos a beber, 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 sirveme una copa, sirveme una más, sirveme una copa, sirveme una más. Sírveme una más, sírveme una copa, sírveme una más. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber. Ni a mí tampoco. Pero ¿por qué lloras? Díselo a Bryce. Estoy embarazada. ¿Estás segura? Hace tiempo, casi dos meses. Está bien. De acuerdo. Tengo dinero ahorrado. Ya encontraremos a alguien. No, el niño es tuyo, no quiero abortar, quiero tenerlo. Hester, eso es una locura. Me divorciaré. No quiero a Londres. Te quiero a ti. Nos iremos de aquí a empezar de nuevo. Hester, yo solamente me iré de aquí cuando me lo ordenen. Si de veras estás embarazada, tendrás que abortar. Y yo te ayudaré en todo. No me dejes, Bryce. Escapémonos esta noche. No digas más tonterías. No quiero volver a casa con Lloyd. Te enviaré a buscar mis cosas. Eso es imposible. Ya verás cómo lo arreglamos. Cálmate. Y no me crees ningún problema. Solo falta un mes para los ascensos. Así que la marina es lo primero. Claro que es lo primero. ¿No te has enterado que soy un marino? Pues eso es lo que soy. Y es lo único que tengo en la marina. ¿Quieres deshacerte de mí? No te dejaré. Se lo diré a Lloyd. Se lo diré a todo el mundo. Al almirante. Al almirante. A todos. ¡No! No sigas. ¡No! ¡No! Fuera del coche, Harry. Estoy sobre el guardabarros. No se desmontará por sentarme en el guardabarros. Fuera del coche, te digo. Aún estás mojado. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No lo olvidéis! Recordad que esto es su fiesta de despedida. Si no se pelearan, pensaría que están enfermos. ¿Cómo? Sí, ahora me das. He llenado el depósito de gasolina por algo. ¿A dónde queréis ir? Vamos a Weimaralo. Me han dicho que hay una fiesta con unas chicas preciosas. ¿Chicas? ¿Traes una cerveza, Mike? Sí, a ver. Ten un poco de paciencia. Tres. Tres. Eso es. Gracias. Despacio. Toma. Agachados, dejadme ver. Tengo que hacer marcha. ¡Sí, vas a la prenda! No me hagas tanto. Dejadme algo para mí. ¡Eh! ¡Y una para mí! ¡Ah! Sírveme a la compás. Sírveme a la compás. Sírveme a la compás. Oye, David. Oye, David. Desde California se vayan desnudados. Oye, ma. Allí son frifinolis. Ah, tendré que olvidar que os he conocido. Es una mujer y está desnuda. Quizá esté muerta. John, es una mujer blanca. Vámonos de aquí, rápido. No podemos abandonarla. Ahí detrás hay una manta, David. La manta. Dios mío. No. No tenga miedo. La ayudaremos. Llamemos a la policía. Pero sin dar nombres. Vámonos de aquí antes de que nos vean. La llevaré al hospital. ¿Y por qué no llamas a una ambulancia? Haz lo que quieras. Vamos. Deprisa. No. Se pondrá bien. Se pondrá bien. Ayudadme. ¡Policías! Vámonos de aquí. ¡Rápido! ¡John! Por lo menos, abridme la puerta. Nunca me había pasado nada. No es nada grave. Enseguida se pondrá bien. Se lo aseguro, doctor. Esta mujer necesita ayuda urgente. Sobre la camilla, por favor. Doctor. ¿Qué le ha ocurrido? No lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿De dónde viene esta mujer? No lo sé. ¿Dónde la has encontrado? ¿Qué le pasa a ese? ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ponlo en marcha. ¡Vamos, ponlo en marcha! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Eh, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Alto! Eran cuatro. Han huido, pero no llegarán lejos. Le han dado una buena poliza. Deben haber utilizado un cuchillo. ¿Quién es? No lo sabemos. Todavía no puede hablar. Iré a comprobar quién es la titular del coche. Traiga procaína, una aguja del 28 y su... Llamé a mi madre. Enseguida, ¿cómo se llama? Dígame el nombre de su madre. Dor... Doris. Su madre se llama Doris. ¿Y qué más? Doris... Doris Ashley. Doris Ashley. Dígaselo al policía. Rápido. Atención. Aquí central llamando a unidades 99AB y 92SJ. Tenemos varias llamadas urgentes que hay que comprobar cuanto antes. Por favor, tomen nota de las direcciones. ¿Qué tal el filete? Bien. ¿Como el de ayer? Sí, claro. Si algún día no pides filete, me desmayaré. La costumbre. ¿Como conmigo? No digas eso. Tú y yo... somos... Buenos compañeros de cama. No es lo que yo iba a decir, pero aún es mejor. ¿Qué será de lo nuestro? Yo nunca te he mentido, Marie. Ya lo sé. Te lo advierto, Marie. No puedo prometerte nada porque no hay nada que prometer. Quizá esté demasiado solo, quizá me falte algo, pero no cuentes con nada seguro. No he visto a nadie más complicado en mi vida. ¿Ossis? Sí, ¿qué está? ¿Curt? Maddox, la hija de Doris Asley está en el hospital central, en bastante mal estado. La han llevado unos nativos y han oído. Pero les hemos encontrado en la dirección en que estaba domiciliada la matrícula. Quiero que vayas a Gwynward. Len, envía a Jack Keller, por favor. Yo llevo dos jornadas de 18 horas sin parar. Oye, se trata de la hija de Doris Asley, quiero que vayas tú precisamente, ¿de acuerdo? Tienes mal aspecto. Como siempre. ¿Nos vemos luego? Quizá llegue tarde. Eso no es nada nuevo. Harry, veo que te has olvidado de las copas de licor. Es nueva, caballeros, hay que ser tolerantes. Desde luego, pero este no es el caso. Nos has ofrecido una gran cena, Doris. Y me encanta este postre. ¿Cómo has dicho que señala? En realidad es un budín de manzana, pero yo suelo añadirle piña. Es una receta de mi bisabuela, de Nueva Inglaterra. Así me gusta. Tenemos que conservar las tradiciones. Sí, mi marido decía que olvidando las tradiciones, olvidamos quiénes somos. Ojalá le hubiera conocido. Hubierais congeniado, Glenn. Os parecéis en muchas cosas. Eso ha sido un gran cumplido. Preston Ashley era un ser especial. Sí que lo era. Y también hubiera querido que Hawái fuera un estado. Otra vez no, Foley. Deja de reclamar la categoría de estado para Hawái. No soy el único que opina así, lo sabes muy bien. La gente continúa agitada, sobre todo los orientales. ¿Cómo les haremos frente? Procura seguir mi ejemplo. No escuches a nadie. Es lo que yo hago. Hawái no será estado. El proceso democrático en estas islas resultaría desastroso, ¿verdad, Doris? Desde luego, Harvey. Estoy de acuerdo contigo. Gobernamos estas tierras por designio divino. Dios nos eligió para guiar a estas gentes. Ah, siempre creí que era la codicia y no Dios lo que nos trajo a estas tierras. Tan frívolo como de costumbre. Pero cuando se controlan tres millones de acres de caña de azúcar, como hacemos nosotros cuatro, creo que los obreros deberían estarnos agradecidos por darles trabajo. Disculpen, caballeros. Vuelvo enseguida. Señora Ashley, soy Kurt Maddox. Lo siento, su hija está herida. ¿Qué ha pasado? La han golpeado. ¿Golpeado? Sí, eso parece. Ahora está en el hospital central. La han llevado allí unos hombres en un coche y luego han huido. Si quiere, puedo llevarla al hospital. Sí, vuelvo enseguida. Ha habido un accidente. No se alarmen. Por favor, siéntense y acaben de cenar. Si necesito ayuda, les llamaré. Doris. Iré contigo. No, Glenn. Sé que te preocupas y eso me anima. Pero llámame si me necesitas. Te lo prometo. Gracias. Mamá, ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha pegado? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha sido un accidente. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Dónde? ¿Estabas con Lloyd? ¿Fuiste a esa fiesta con Lloyd? Por favor, mañana. No, ahora. ¿Quiénes son los hombres que te han traído? Ellos, ellos me han encontrado. No te entiendo. ¿Qué hacías en un coche con esos hombres? Ellos me han traído. Me han encontrado. Y me han traído aquí. Son como bestias. No, no es verdad. Como animales, como animales viciosos. Ellos me han muerto y ellos me han salvado. Son inocentes, son inocentes. Si ellos no lo han hecho, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Lloyd? No, pobre Lloyd. No, no ha sido Lloyd. No ha sido Lloyd. Ha sido otra persona. ¿No es así, Gester? ¿Ha sido otro hombre? ¿Qué otro hombre? ¿Quién es el culpable? Yo soy la única culpable. Yo soy la única culpable de esto, mamá, porque estoy embarazada. ¿Embarazada? Por favor. Por favor. Vete. Oh, ya. Comprendo, señora Murdoch. Estás embarazada, pero no de tu marido. ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Quiero que venga un médico! ¡Necesito que venga un médico! ¡Enseguida! ¡Oye, cálmate, hija! ¡Veste! ¡Contrólate! El doctor dice que te pondrás bien. Y no pienso moverme de aquí hasta que sepamos qué vamos a decir. No dejaré que me hundas, Gester. Con la herencia de tu padre levanté un gran imperio. Aquí nadie goza de mejor reputación. Y no voy a permitir que me llenes de vergüenza. Vas a hacer lo que yo te diga. Capitán, le presento al teniente Murdoch. Kurt Maddox. Siento mucho lo de su esposa. ¿Cómo está? El doctor dice que se pondrá bien. ¿Han sido esos cuatro hombres los que la han golpeado? Aún no lo sabemos. Capitán Maddox. Ahora iba a buscarle. ¿Cómo está Gester? Duerme, gracias a Dios. Quisiera verla. Mañana, Lloyd. Insisto, soy su marido. Sí, Lloyd. Ya sé que eres su marido. Déjala dormir. Capitán. Los hombres que agredieron a mi hija hicieron algo más. También la violaron. ¿La violaron? ¿Es lo que le ha dicho el doctor? Me lo ha dicho Gester. Esos cuatro hombres han violado a mi hija. La violaron y la pegaron. Por poco la matan. Vuelvete hacia la derecha. Nombre, David Masuda. ¿Dirección? Calle Onopapal, 635 B. Sexo, varón. ¿Raza? Hawaiano. ¿Raza? ¿Hedad? 22 años. ¿A altura? 1'67. ¿Raza? Filipino. Ven, acércate aquí. Deposita tus efectos personales. Llaves, monedas, reloj, cinturón... Eso es. Color de ojos. Todo ahí encima. Marrón. Mira al frente. Vuélvete hacia la derecha. Tengo el equipaje listo. Mañana tenía que salir hacia la universidad. Le dije que no la recogiéramos. Se lo dije diez veces, pero él tuvo que bajar del coche. El buen samaritano tuvo que recogerla. John. ¿Ese es David Masuda? ¿Le han hecho daño? ¿Por qué le han pegado? Nadie le ha hecho nada, hermana. Necesitamos un abogado. ¿Te acuerdas de Tom Jalejone? Tom Jalejone. Fue profesor mío en el instituto. Luego se fue a estudiar Derecho. Vive en Punchbowl. ¿Dónde está mi coche? Lo tiene la policía. Intenta llamarle por teléfono. ¿Cómo has dicho que se llama? Jalejone. Tom Jalejone. Vive en la calle Pico. Quítale las espacias. Sí, señor. No quiero que nadie me moleste. De acuerdo. Tú eres John Lillwoge. ¿Sabes quién soy yo? Lo he leído en la puerta. El capitán Curtis Maddox. Kurt Maddox. Siéntate, John. Ponte cómodo. Ahora me acuerdo. John Lillwoge. En el instituto eras una estrella del fútbol. No era ninguna estrella. Sí, eras una estrella. Te vi marcar nueve tantos en el partido contra el Roosevelt. Pero bueno, cuéntame lo que ha pasado esta noche. Estábamos dando una vuelta en ese coche blanco. Es de mi hermana. ¿Habíais bebido? Un par de cervezas. Medio cajón no es un par de cervezas. Éramos cuatro. Siguen tocando a más de un par. Bien, continúa. Llegamos hasta la playa y nos bañamos. Desnudos, claro. Sí, pero allí no había nadie. Excepto Hester, Ashley y Murdoch. Cuéntame eso, John. Estaba junto a la playa. Sin ropa. Llena de sangre. No podía dejarla allí. Así que la llevasteis al hospital y echasteis a correr. Nos asustamos. Lo comprendo. Yo también me asustaría después de violar y pegar a una chica. Eso es lo que ella dice. Yo no la he violado. Quizá tus tres amigos se habían puesto cachondos. Quizá vieron a esa mujer blanca y se pidieron que le ayudara. Puede que no. Quizá no necesitaste a nadie para sujetarla y violarla y pegarla. No fuimos nosotros, capitán. Algunas veces les hacemos un favor a algunos de los cómplices. Pero tienes que contarlo todo. Yo ya se lo he contado todo. Ella lo cuenta distinto. Dice que lo hiciste tú. Tú y tus amigos abusasteis de ella y la sacudisteis como un saco de boxeo. ¡Miente! Seguro. ¡Jack! Señor. Ponle las esposas otra vez. Vamos. Andando. Soy Tom Jalejón. Déjeme ver la autorización. Muchas gracias. Tom. ¿Quién es? Me alegro de que hayas venido. John. Todo se arreglará. ¿Quién es? Es Tom Jalejón. Nuestro abogado. Tenéis que acordaros de él. Fue profesor del instituto. Yo no pude ir al instituto. Dijiste que tu hermana nos traería un abogado. Yo soy abogado. ¿Crees que este tipo va a poder defendernos? Es mucho mejor que confesemos. ¡Cállate, Harry! O te haré callar yo. ¿Qué? Anda, inténtalo. Y te parto esto en la cabeza. ¡Adelante! ¡Atrébele! ¡Quietos! ¡No, por favor! Niña, ¿dónde estamos por hacerte caso y recoger a esa mujer? Tú fuiste el único que quería parar. ¡Calla! ¡Basta! ¡No, hija de Doris, Ashley! Hace un mes que no me acerco a ninguna chica y resulta que me acusan de violación. ¡Chicos, basta, por favor! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Me dejáis y te parto la cabeza en dos, ¿me oyes? ¡No se le va de nada a pelear! ¡Voy para salir! ¡Cállate, basta, Harry Shineru! ¡Siempre has hablado más de la cuenta! ¡Ya está bien de escándalo! ¡Chicos, estáis metidos en un buen lío! ¡Sentaos y escuchad! ¿No tiene nada que preguntarles? Sí, sí, claro. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo estaremos en la cárcel? ¡No iréis a la cárcel! ¡Sois todos inocentes! ¡Sí, pero ellos no nos creen! ¿Cuántos años? Tengo que saberlo para que mi madre me compre calendarios. ¿Cuántos calendarios? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿O quizás cien? Da igual. Ya estaré muerto. ¿Los del laboratorio ya han acabado con el coche? ¿Con el de la chica? Sí. ¿Que se lo entreguen? Yo me ocuparé. Capitán, este asunto se está complicando mucho. Este asunto ha ocurrido hace solo cinco horas. Sí, ya lo sé. Pero fíjese, esos chicos no son estúpidos. Y saben que perseguir a una mujer blanca es lo mismo que jugarse el cuello. Entonces, ¿por qué no la abandonaron después de violarla? ¿Por qué se preocuparon de llevarla al hospital? ¿Por qué dejaron el coche? Todo eso tendremos que averiguarlo nosotros, porque para eso nos pagan. Ya. Que alguien me traiga café y rosquillas. Esto va para largo. Capitán, me quedaré yo. ¿Alguna vez me tiene que tocar? Yo no tengo tres hijos como tú. Yo no tengo tres hijos como tú. Tus vidas están en juego. Ya lo sé. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué no intenta remediarlo? Es lo que estoy haciendo. Desde que hemos entrado en la comisaría, usted casi no ha abierto la boca. ¿Y qué esperaba? ¿Que me pusiera a gritar? ¿O que empezara a repartir puñetazos? Esperaba que se hiciera cargo del caso. Necesitan a alguien que sepa luchar por ellos. Alguien con carácter. Sara, usted no sabe nada de mí. Pues póngame al corriente. ¿Cuántos casos ha tenido? ¿Cuántas veces ha estado ante un tribunal? ¿Cuántas vides ha salvado hasta ahora? Reconozco que aún estoy empezando. Aún tengo muy poca práctica. No sé cómo pagaré el alquiler de mi despacho. Pero lo haré lo mejor que pueda. ¡¿Qué? ¿Cuántas vides? ¿Qué? ¡Gracias! Cariño, no te he oído llegar Dame eso, yo lo haré Una noche dura, ¿eh? Trabajar para Len Ferly de día o de noche es duro Como él no suele dar golpes, se aprovecha de los que tiene a sus órdenes Toma ¿Tú no quieres? No, ahora no, el alcohol me atonta Pues tampoco es tan mala idea Todo marcha bien Todo marcha como siempre Solo que esta noche ha sido más movida Debería estar acostumbrado, ya que me paso el día trabajando dentro de una cloaca Pero no lo estoy Bueno, mañana será otro día Sí ¡Gracias! 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 Adelante Vamos, pasar Vamos Con permiso Capitán, le ruego que sea breve Mi hija ya ha sufrido bastante Señora Murdoch ¿Son estos los cuatro hombres que anoche la violaron y la agredieron? Señora Murdoch Sí, son ellos Ahí llega Ahí llega el teniente ¿Es aquí? Sí, es él Por favor, teniente Por favor, una foto Por favor, teniente Teniente, teniente, teniente Teniente, teniente 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 Permiso concedido Hemos venido a decirle que lamentamos mucho lo que le ha ocurrido a su... A la señora Murdoch, señor Por eso estamos aquí, señor Gracias Quiero darles las gracias a todos Muchas gracias ¿Si podemos hacer algo, señor? No El teniente Murdoch, por supuesto, les agradece su lealtad Sinceramente Teniente, hay palabras para mí Teniente, un momento, por favor, acabe la cámara Al abogado defensor que ha solicitado que se dejen libertad bajo palabra a los acusados Este tribunal Este tribunal no aceptará más discusiones sobre dicha petición Recordamos a todas las personas presentes en esta sala Que cualquier alboroto o comentario en voz alta durante la vista Serán recogidos en el sumario expulsando de esta sala a los culpables El abogado defensor puede empezar cuando quiera Señoría Disculpe Adelante Señoría, con todos los respetos Como mis clientes no tienen antecedentes criminales Solicito para ellos la libertad bajo palabra a la espera de juicio Señoría, estos hombres están acusados de violación El crimen más bajo de nuestra sociedad Solicito que sigan bajo arresto sin fianza Señoría, estoy de acuerdo con el fiscal No hay peor crimen que la violación El hombre que viola a una mujer no merece vivir libremente entre sus semejantes Pero mis clientes no han violado a nadie Han sido acusados de un delito Pero no han sido declarados culpables Mis clientes han vivido toda su vida en Honolulu Sus padres también han vivido siempre aquí Ninguno de ellos Ni mis clientes Ni ningún miembro de sus cuatro familias Han sido acusados de ningún delito Ni han acudido a ningún tribunal para responder de alguna falta ¿La petición del Ministerio Público para que se retengan los acusados? Es denegado También se rechaza la petición de la defensa para libertad bajo palabra La fianza fijada será de 10.000 dólares por cada acusado ¿Me permite, señoría? Adelante Da lo mismo 10.000 dólares que 10 millones Mis clientes no tienen dinero Y sus familias no tienen dinero Pido humildemente al tribunal que considere dicha circunstancia Está bien La fianza será de 2.500 dólares para cada acusado La vista preliminar ha concluido Pónganse en pie De modo que vuelven a encerrarnos otra vez Sí, en esa asquerosa celda Conseguiré la fianza y os sacaré de ahí Sí, ¿y con qué ejército? Os sacaré Andando Vamos Vamos ¿Por qué les ha mentido? ¿Mentido? Les ha dicho que conseguiría el dinero ¿Por qué les ha dicho eso? ¿Por qué voy a intentarlo? Entonces ¿Por qué no les ha dicho que lo intentaría? ¿Para qué darles falsas esperanzas? Porque alguien tenía que hacerlo Solo conseguirá hacerles daño Es usted un inútil Májalo ¿Qué opinas tú? Tengo mis dudas Yo también Pero tengo que ir a juicio Ellos no lo hicieron ¿Puedes demostrarlo? No Pero estamos investigando Bien ¿Por qué lo hace? No quiero que oigan el motor No quiero que oigan el motor Hasta luego No le diga que le he traído yo Volveré al atardecer Gracias Capu Absolutamente prohibidos los visitantes Sin excepción Acáper a chico ¿De qué le ha dicho? Son 년 Son 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 ¿No sabe leer? ¿Se refiere al cartel? Me refiero a que no quiero aquí ningún visitante y no hago ninguna excepción. Princesa Luagine, me llamo Tom Halley. La princesa ya no existe. Ahora soy una ganadera. Esos son mis súbditos. Ya no tengo súbditos de dos patas. Échale, Roy. Andando, amigo. No, un momento. Hay problemas en Honolulu, princesa. Una violación. Allí es el deporte de moda. Roy. ¿Qué hago con él, lo encillo? Le han dicho que se vaya. Es una blanca, la esposa de un oficial de Marina. La policía detuvo a cuatro chicos hawaianos y son inocentes. ¿Cómo lo sabe? ¿Es usted juez? Soy su abogado. Oh, abogado. Su madre debe estar muy orgullosa de usted. Váyase. Corra a su lado. Vamos, Roy. Acompáñale hasta abajo. Aloha, abogado. ¿Pero qué le pasa? ¿Ya no siente nada por su propia gente? Esos chicos hawaianos la necesitan. La esposa del oficial de Marina que les ha acusado es la hija de Doris Ashley. Doris Ashley. Deja el caso. Es inútil. No, no me rindo. Demostraré que son inocentes. Pero su fianza es de 10.000 dólares y si no los consigo, se pudrirán en la cárcel esperando que les juzguen por un delito que no han cometido. Ya me extrañaba a mí que esta visita espontánea no estuviera motivada por dinero. Pero no tengo a nadie más a quien pedírselo. Usted es su salvación. Pues lo siento, hijo. Pero ha perdido el tiempo. A usted le importa un pito, ¿verdad? Creo que acabaré tirándole por el acantilado. No, déjale, Roy. El pobre es un idealista. Escúcheme bien, soñador. Usted quizá ha creído que yo vivo aquí porque me gusta hablar con las vacas. Me fui de allí para salvar mi vida. Aquello ya no podía soportarlo. Me era imposible contemplar aquella miseria. Y ver a esas viejas sirvientas inclinándose, siempre dispuestas a complacer a sus amos blancos. Y el capataz de la plantación de Harvey Koster, siempre en busca de fornidos jóvenes hawaianos para que trabajen sus campos hasta que revienten de viejos. Los hijos de los misioneros han convertido estas islas en un gigantesco campo de trabajos forzados. Para ellos solo somos mano de obra barata. Nos explotan, como otros explotan las minas de oro. Llevan semanas en la cárcel. Están perdiendo la esperanza. ¿Cómo ha dicho que se llama abogado? Tom Halejón. ¿Se puede saber que quiere a estas horas? La princesa. Tiene que llevarme al centro. 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 Buen golpe. Gracias. Buenos días, capitán. ¿Qué desea? Quisiera hacerle unas preguntas rutinarias. Había oído hablar de Wynward, pero es mejor de lo que cuentan. Es usted afortunado, teniente. Al casarnos, mi suegra nos pidió que nos quedáramos. Hester y ella se adoran. ¿Y Hester y usted? Un momento, capitán. Usted ha hablado solo de unas preguntas rutinarias. Teniente, una joven ha sido violada y golpeada. Los cuatro sospechosos se declaran inocentes y yo como investigador tengo la obligación de interrogar a todos los posibles sospechosos. ¿Posibles sospechosos? Pero si soy su marido. Sí. Y en estas islas, los actos de violencia entre cónyuges proliferan casi tanto como los mosquitos. Me ofende, capitán. Creo que tendré que hablar con mi abogado. Nadie le ha acusado de nada. Le interrogo para determinar si debo considerarle como posible sospechoso. Dígame, ¿qué tal se llevaban? Todo marchaba bien. ¿No quiere un poco de limonada? Nunca bebo de eso. ¿Se peleaban? No teníamos ningún motivo. Pues serán ustedes los únicos, teniente. Yo no he dicho que nunca nos peleáramos. ¿Y cuando se peleaban, cuál era el motivo? Lo de siempre, ya sabe. Soy soltero, ¿qué es lo de siempre? Pues no sé, ya no me acuerdo. No sería por dinero. Quizá fuera por la bebida. ¿Qué tal en la cama? ¿Problemas de sexo? Pero ¿con quién se ha creído que está usted hablando, capitán? Si se hace el duro conmigo, yo me pondré duro con usted. Y yo lo haré mejor, porque es mi trabajo. ¿Tenían problemas de sexo? No, no había ningún problema de sexo entre nosotros. Soy Doris Asley. ¿Está Harvey Koster? No, 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 no. No, 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 no. Eso es normal, un barco. ¿Qué opina de él la tripulación? Que es un buen oficial. El mejor. Lleno de amigos. Casado con la hija de Doris Asley. La vida le sonríe. Últimamente no. Es cierto, sin embargo, sin embargo, antes de todo esto, ¿se llevaba bien con Hester? ¿Aún estaban de luna de miel? Claro. La noche de ese baile, ¿estaba usted cuando Hester le dijo a Murdoch que salía a tomar el aire? No. Supongo que estaba en el bar, tomando una copa. Pero usted se pasó casi toda la fiesta con los Murdoch. Sí, en la misma mesa. ¿Los tres solos? Eh... No. Me había llevado una pareja. Y dígame, ¿cómo se llamaba su pareja? Ginny. Creo que se llamaba Ginny, no sé qué. Fue un asunto de una sola noche. ¿Y dónde puedo encontrar a esa Ginny? ¿Lo dice en serio, capitán? Me interesa localizar a esa Ginny, no sé qué. Era enfermera militar. Trabaja en Hicanfield. ¿Sólo sabe dónde trabaja? ¿No la llevó a casa? Sí. Recuerdo que pasó la noche en casa de una amiga en Waikiki. Sí, yo la acompañé a Waikiki. Pero después de tantas copas, no recuerdo el sitio exacto. ¿Qué diablos hace usted aquí, Maddox? Intento atar cabos sueltos. ¿Con mi mejor amigo? Resulta usted insultante. Es mi trabajo, teniente. Dar miedo, insultar. Así mantengo el mundo a salvo. Gracias por venir hasta aquí, Kurt. Nunca dejo esto durante la cosecha. Ya veo. La verdad es que esto me encanta. ¿Sabe? A veces pienso que esta isla sería mucho más bonita si la marina no la protegiera. Por mí que se vaya. Ja, sobre todo las esposas de los marinos. Desde luego. Me gusta hablar con usted, ¿sabe? Yo nunca tengo mucho que contar. Además, el problema ya está resuelto. Gester ya ha identificado a los culpables. No es tan sencillo, señor Coste. Aunque todo vaya en contra de esos chicos, yo les creo inocentes. Ah, Kurt. Llevo mucho más tiempo que usted tratando a los nativos. Y creo la versión de Gester. ¿Usted no? Yo soy policía. Y según dicen, el mejor. Será cosa de familia. Su padre fue un gran policía. Pero estoy muy lejos de parecerme a él. Le aseguro que se equivoca. Siempre se podía contar con él. Y ahora contamos con usted. Necesito su ayuda. Washington quiere que las esposas de los marinos estén protegidas. Ya lo están. Solamente una de ellas ha denunciado que la violaron unos jóvenes nativos. Y además ha identificado a los cuatro culpables. Cuatro adolescentes. Son lo bastante mayores. Y Gester Murdoch les ha identificado. Trabajan para mí. Y los periodistas les han relacionado conmigo. Cada vez que veo su nombre en los periódicos, veo mi nombre en los periódicos. El caso está bien claro. Déjelo así. Si tiene alguna duda de lo que digo, pregunte. Así me gusta. Le veo cansado. Tómes unos días de vacaciones. Coja un barco y recorra las demás islas. Para cuando vuelva el caso de Gester Murdoch, ya estará olvidado. Gracias por el paseo. Ya está dormida, Frank. Acabo de administrarle 40 miligramos de pentobarbital. No la había visto desde la noche en que la trajeron. Te lo agradezco, Frank. No sabes el favor que me haces. Sé lo ocupados que estáis siempre en el servicio de urgencias. Hay muchos necesitados. Cuesta creer que haya estado tan mal. Parece una niña. Bien. Manos a la obra. Esas sombras bajo los ojos y en los pómulos son de melanina. Frank, Frank, escúchame. La violación ocurrió hace un mes. Esta mujer está de 12 o 14 semanas. Está embarazada de tres meses. Ahora comprendo por qué me elegiste para esto. Déjame pasar. Es un aborto terapéutico. Es indicado y necesario según mi opinión profesional. Hazlo tú. Perderás la licencia. Ayúdame, Frank. Yo no puedo. Soy cardiólogo y no cirujano. No pienso ir a la cárcel ni por ti ni por nadie. Está bien, vete. Vuelve a la sala de urgencias. Nunca saldrás de allí. Bien. Al fin me has dicho lo que piensas. Por favor, Frank, espera. Lo siento. Sé lo mucho que vales y te recompensaré. Te juro por lo que más quieras que el próximo ascenso será para ti. ¿Qué? Sí, será para ti. En la primera vacante que haya saldrás para siempre de la sala de urgencias. Tendrás tu consulta con tus propios pacientes, te lo juro. ¿Qué? Ibai me dice, en ese caso, debo haberme equivocado de chiste. ¿Lo habéis cogido? Sí, es muy bueno. Sí. Ya lo sabía, pero tiene mucha gracia. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me han hecho ir de un lado para otro. Jack y yo hemos comido por ahí. ¿Te falta mucho para salir? Esta noche tengo una cita. Ven un momento. Voy a pedir unas vacaciones. Iré en barco hasta Kauai. ¿Querrías venir conmigo? ¿Cuándo? Pronto. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo termine con unas diligencias? Lo de siempre. Oye, no me apremies. No pensaba hacerlo. Lo nuestro ha terminado, Kurt. Está decidido. ¿Pero qué te he hecho yo? Para ser tan listo, a veces eres muy tonto. No es lo que has hecho, sino lo que no has hecho. Y no has hecho nada, Kurt. Ni lo has hecho ni lo harás. Y yo quiero algo más. Una chica, una mujer necesita algo más. Oye, Mari. Escucha. Hazme un favor. No vuelvas por aquí cuando esté yo, ¿de acuerdo? Bastante duro resulta ya atender a las mesas. Si encima te viera... Aún sería peor. Cada vez que te veo me gustaría desnudarte. Anda, déjame que te acompañe a casa. Vete, Kurt. ¡Gracias! ¡Gracias! Que hagan el favor de acercarse al estrado, el fiscal y la defensa. Esta mañana hemos empezado con dos listas de jurados, de 50 cada una. Y ustedes han aceptado dos de los primeros 24 de la lista. A este ritmo tendremos 8 o 9 de los primeros 100 de la lista. ¿Por qué no me cuenta lo que pasa, señor fiscal? Estoy haciendo uso de mis derechos, señoría. Gracias por nada. ¿Y usted? Intento reunir un jurado imparcial, señoría. Ah. ¿Y ahora yo? No voy a seguir de brazos cruzados en mi despacho esperando a que el escribano del tribunal encuentre más candidatos al jurado para que ustedes elijan. Este caso tiene que ir a juicio. ¿Entendido? Bien. Confío en que esta tarde tengamos más suerte. Más que esta mañana. Aguacín. ¿Quiere llamar al siguiente jurado? Warren Camaghele. El Ministerio Público no lo considera apropiado. Ni siquiera le ha mirado. Señoría. Mis clientes tienen derecho a un jurado de su raza. Pero no lo conseguirán porque el señor fiscal no desea un jurado, sino un grupo de animadores. Ha rechazado sin parar a personas como el señor Camaghele. No lo acepto, señoría. Ya somos dos, señor fiscal. Abogado está a punto de incurrir en desacato. Meterme en la cárcel no servirá de nada. Mis clientes están perdidos. Perdidos. El fiscal ha decidido rechazar a este jurado al momento. Es su nombre y el color de su piel es lo único que ha necesitado el fiscal para rechazarle. Eso es mentira, abogado. Siéntese, abogado. Este hombre se llama Warren Camaghele y no estaría aquí si no fuera un ciudadano. No tiene cara de asesino. ¿Es usted un asesino, señor Camaghele? Haga el favor de comportarse. No es usted quien preside este tribunal, sino yo. Y no permitiré que lo convierta en un circo de tres pistas. Perdón, señoría. Señor Camaghele, ¿quiere esperar a que acabe la sesión? Entonces hablaremos. Y espero que la precha esté presente. Eh, interróguele. Adelante, interróguele. Ha sido rechafado, señoría. No puedo interrogarle. Pues yo le digo que lo haga. Y les recuerdo a los dos, al ministerio fiscal y también a la defensa, que yo presido este tribunal y que ambos me están ocasionando ya demasiados problemas. Bien. ¿Puedo saber a qué espera, señor Hanejone? Gracias, señoría. No tenga miedo. Podrá irse a casa dentro de un momento. ¿Qué edad tiene usted, señor Camaghele? 65 años. Casi 66. ¿Está casado? Sí, estoy casado. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo tres. Dos hijos y una hija. Hablemos de ellos. ¿Qué edades tienen? ¿En qué trabajan? Oh, ya son mayores y muy altos. Adam, mi hijo mayor, es predicador. Y su hijo mayor, mi nieto, también quiere ser... Podemos rechazarle. No, con este nos ha ganado. ¿Qué? Tiene a los periodistas de su parte. Dirán que nuestro jurado es un pelotón de linchamiento. ...y una nieta preciosa. William Tom. Aceptamos a William Tom, señoría. Raymond Anderson. La defensa acepta al señor Anderson. Richard Cajigicolo. Este ministerio acepta al señor Cajigicolo. Fred Hess. La defensa acepta al señor Hess. Andrew Takahashi es aceptado por este ministerio, señoría. El señor Javar es aceptado por la defensa. Bien, caballeros. Acaban de prestar juramento para actuar de jurado en esta vista. En su calidad de jurado, no deberán discutir este caso entre ustedes o con otras personas. Además, no podrán visitar el lugar donde sucedieron los hechos que se juzgan. Ni podrán leer o escuchar durante el juicio la opinión que exprese la prensa sobre el particular. Además, se abstendrán de expresar su propia opinión hasta que se hayan presentado todas las pruebas y los abogados hayan expuesto sus conclusiones. Y hasta que el juez les haya dado las instrucciones finales respecto a las leyes aplicables en este caso. ¿Señora Asley? Oiga, no vuelvas a pronunciar mi nombre nunca más. ¿Haría cualquier cosa con tal de reparar lo ocurrido? Nunca me perdonaré. Los dos sabemos que miente. No siga. No le he citado para oír una falsa confesión. Usted está a salvo y lo estará mientras yo quiera. ¿Entendido? Sí. Claro. Cuando empiece el juicio, quiero verle cada día en la sala. Sin falta, para que Hester pueda verle, ¿comprende? Sí, comprendo. Siga. Eso es todo. Me voy. Usted no. Espera hasta que deje de oír el motor de mi coche. A la mañana siguiente llevé a los cuatro acusados al hospital y les hice entrar en la habitación de Hester Murdoch. Ella declaró que eran sus violadores. ¿Hester Asley Murdoch identificó a estos cuatro hombres, David Masuda, Harry Sigeru, Michael Romero y John Lillooge, como los hombres que la golpearon y la violaron? Exacto. Exacto. Cuando quiera. Capitán Maddox, ¿cuánto tiempo hace que es usted policía? Va a ser 18 años. 18 años. ¿Y ha intervenido anteriormente en algún otro caso de violación? En más de los que quisiera recordar. Intente recordarlo. Alrededor de unos 100. Unos 100 casos de violación. Dígala, ¿en alguno de esos casos ha habido un violador o violadores que se molestaran y llevara a su víctima a un hospital? No, nunca. ¿Algún violador o violadores de los citados han entrado en brazos a su víctima en un hospital? No. ¿Nunca? Nunca. No hay más preguntas. Llame al doctor Frank Puana. Que pase a la sala el doctor Frank Puana. Vengo del hospital de Hicanfield, Capitán. ¿Se acuerda de esa enfermera que salió con el teniente Parker, esa tal Ginny? Se llama Virginia Dirney. Siga. La mayoría de lo que él dijo es cierto, pero todo acabó muy pronto. Parker desapareció y la plantó. Ella esperó hasta las 9 y se fue de la fiesta. Levante la mano derecha. Así que Parker mintió. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. Siéntese. La princesa. Es la princesa. Sí. La princesa. Es la princesa. Es de verdad hasta aquí. Es la princesa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Siéntense todos, por favor Siéntense Quieren hacer el favor de sentarse Señoría Es la princesa Luahín Ya lo veo, abogado Siento haber causado este revuelo, señoría Por lo que más quieran, siéntense Con todos mis respetos, princesa Su autoridad no se extiende hasta este tribunal Con todos mis respetos, señoría Mi autoridad ni siquiera se extiende hasta la punta de mi nariz Mahalo Le doy las gracias de todos modos Muy bien Señor fiscal, puede interrogar Doctor Puana, ¿estuvo de servicio en el hospital central la noche del 5 de septiembre? Así es ¿Atendió a Hester Murdoch aquella noche? Sí, la atendí Doctor, ¿podría describirnos en términos profanos el estado de la señora Murdoch al llegar al hospital? Su cara estaba cubierta de sangre y sufría un shock ¿Sería exacto decir que su cara era una masa de graves desgarrones y contusiones? Sí, sería exacto ¿Posteriormente a la agresión y violación le pidió a la familia de la señora Murdoch que le practicara un aborto terapéutico para poner fin a su embarazo? Protesto Aún no se ha demostrado que hubiera violación Protesto aceptado Corregiré mi pregunta ¿Le pidió a la familia de Hester Murdoch que le practicara un aborto terapéutico? Sí ¿Practicó usted dicho aborto? En efecto No hay más preguntas Doctor Buena ¿Existe alguna prueba médica que demuestre que la señora Murdoch fue embarazada por los cuatro acusados? No Habló con la señora Murdoch mientras la atendía Apenas estaba consciente No ha contestado a mi pregunta doctor Habló con ella Estaba muy ocupado ¿Sabía quién era la paciente? Sí, por supuesto ¿Cómo? Me lo dijo ella Así que habló con la señora Murdoch Si considera que eso es hablar ¿Le dijo ella en algún momento que había sido violada? No ¿Examinó usted a la señora Murdoch para ver si había sido violada? No Doctor, ¿existe en su opinión alguna prueba médica de cualquier clase que apoye la tesis de que la señora Murdoch fue violada? Protesto señoría, la defensa está pidiendo al testigo que especule Protesta aceptada Vuelva a preguntar No hace falta señoría No hay más preguntas No grita sea Intenta confundir a todos Debes estar muy cansado Un poco Qué bonito es esto Sí Cuánta paz Qué distinto al juzgado Has estado maravilloso Por lo menos ha sido un buen comienzo Algunas veces me pregunto por qué no me odias ¿Odiarte? En serio Me porté muy mal contigo Sabes que es cierto Tenías miedo John estaba en la cárcel Era una pesadilla Me parece que nunca he conocido A nadie como tú Nadie tan bueno Haces que me sienta violenta Es verdad Yo tampoco había conocido a nadie como tú Nunca Nunca Buenos días señor Le traigo el uniforme limpio que pidió Gracias York Ha sido muy amable trayéndolo hasta aquí Se lo agradezco No tiene importancia señor Ojalá pudiera ser de más ayuda Ya lo ha sido York Desde el primer día en el juzgado Estando allí me ha ayudado mucho más De lo que pueda imaginarse Me he enterado de que van a obligar a su esposa A declarar ante el juez Lo siento mucho Gracias En mi pueblo las cosas no llegarían tan lejos Allí esos cuatro monos no hubieran llegado vivos al tribunal Le aseguro que no hubieran llegado vivos Puede estar seguro de que no Buenos días Buenos días Gracias 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 Me hacen subir al estrado y me he vestido para la gran ocasión Ponte lo que te he dicho Deja no me toques Señora Murdoch Sé lo angustioso que todo esto va a ser para usted Seré tan breve como me sea posible Diga si los cuatro hombres que le pegaron y la violaron Se encuentran en la sala Sí, están aquí ¿Le importaría señalarles? Repito Son estos cuatro hombres John Liloje Michael Romero Harry Shigeru Y David Masuda Los cuatro hombres Que la violaron Sí Gracias, señora Murdoch Muchas gracias No tengo más preguntas Señora Murdoch Quiero que sepa que siento mucho lo ocurrido Sé que esto le resulta muy desagradable Gracias Gracias Bien, señora Murdoch Quisiera volver a la noche del 5 de septiembre La noche de la fiesta en el casino Usted dijo a la policía Y el capitán Maddox así lo ratificó Que salió del casino poco antes de las nueve ¿Es correcto? Sí, es correcto ¿A dónde fue? ¿Qué a dónde fue? Salió de la fiesta hacia las nueve ¿A dónde fue, señora Murdoch? A pasear hacia la playa ¿Y estaba sola? Sí Hasta... Por favor, siga Hasta que ellos llegaron ¿Quiere repetirlo? He dicho hasta que ellos llegaron ¿Por qué le atacan de ese modo? Usted estaba sola hasta que ellos llegaron ¿Quiénes son ellos, señora Murdoch? Los hombres que me agredieron Cuente al tribunal lo que pasó Protesto La testigo ya ha identificado a sus agresores ¿Es necesario que la defensa la siga torturando? Señoría Los acusados de este caso son juzgados Porque la señora Murdoch declaró bajo juramento Que participaron en un delito castigado por la ley Intento demostrar... Protesta denegada Continúe la defensa Gracias, señoría Señora Murdoch Usted dijo que fue atacada Le ruego que explique al tribunal lo que ocurrió Me violaron Me sujetaron y me violaron ¿La violaron todos y cada uno de los acusados? Sí ¿Quién fue el primero? Señora Murdoch Le pregunto ¿Cuál de los acusados fue el primero en violarla? Usted ha identificado a los acusados como los hombres que la violaron ¿Cuál de ellos fue el primero? Fue ese Ese fue el primero ¡Miriente! Siéntese Otra palabra del acusado Y volverá ahora mismo a la cárcel No lo echarás todo a perder Y lo mismo les digo a los demás Prosiga la defensa Gracias, señoría Bien, señora Murdoch ¿Quién fue el segundo que la violó? Basta ya, abogado No siga atormentando al testigo Señoría, estoy defendiendo a cuatro hombres inocentes Cambie de táctica No haga más preguntas de ese estilo Señoría Tengo aquí las pruebas A B C D E F Según fueron marcadas En la sesión preliminar Pido que sean aceptadas ¿Alguna objeción? Ninguna objeción, señoría Muy bien Puede continuar Gracias, señoría Señora Murdoch ¿Llevaba este vestido la noche del 5 de septiembre en que fue agredida? Sí, lo llevaba ¿Y esta combinación? Sí ¿Y estas bragas, medias y zapatos? Sí Sí El doctor Frank Puana ha declarado Que cuando usted llegó al hospital central Su cara y cuello estaban cubiertos de sangre La manta en que usted iba envuelta estaba llena de sangre Usted sangraba mucho El doctor Puana El doctor Puana tuvo que darle 46 puntos en la cara y cuello para detener la hemorragia Estas prendas han sido examinadas en el laboratorio de la policía de Honolulu No hay ni rastro de sangre en ninguna de las prendas No hay ni una gota de sangre en los zapatos ¿Quiere explicármelo, señora Murdoch? No lo sé Usted ha declarado que llevaba estas prendas cuando la agredieron Pero el doctor Puana ha declarado que usted llegó desnuda al hospital central ¿Alguien le quitó la ropa? Ya no me acuerdo de nada ¿Se quitó usted misma la ropa? Ya no me acuerdo de nada Estas prendas fueron encontradas en un bosque junto al casino ¿Fue a ese bosque en la noche del 5 de septiembre, señora Murdoch? No lo sé, no lo sé ¡Pasta, por favor! Roy 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 Gracias por ver el video.